Hola, me llamo Dait, soy uno de los integrantes del equipo XRT, gran reto al que nos vamos a enfrentar y esperemos a ver si podemos conseguirlo, ilusión no nos faltará, vamos a por ello. Hola, soy Toni, uno de los tres miembros de XRT, que vamos a hacer este reto, el Meridiano Ver, y bueno, en principio nos hace mucha ilusión poder correr y ayudar a esta asociación. Hola, soy Carles Aguilar, uno de los miembros del equipo XRT, estamos los tres realmente ilusionados, entusiasmados con la posibilidad de poder completar los próximos 14, 15 y 16 de junio este reto, este reto que vamos a intentar conseguir para ayudar a dar visibilidad a esas personas, niños incluidos, que padecen sordoceguera a través de Absocecat. Así que vamos a por ello. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos a punto de iniciar el entrenamiento. ¿Pero cómo te meten en estos retos? Pues mira, a veces las cosas no se piensan demasiado, pero ahora ya estamos metidos en el tema. Por ejemplo, Toni, que yo recuerdo que hace algún tiempo, ¿eh Toni? Hablábamos tú y yo de la posibilidad de hacer el Meridiano Verde, el Meridia Verde. Y en principio, ¿recuerdas que habíamos previsto hacerlo por nuestra cuenta? Sí, yo lo tenía previsto, bueno, yo lo tenía previsto hasta hacerlo solo. Sí, sí, sí. Si lo hago solo, pues mira, como una... Claro. Pase que tú te quedaste con la idea y... Exactamente. Él me lo comentó... ¿Hacerlo solo? Sí, sí, sí. En principio la idea era... Él me lo comentó, oye, un día quiero hacer el Meridia Verde. Pero no estamos hablando de cuatro kilómetros, ¿eh? No, no, claro, claro. No estamos hablando de cacho. Y entonces yo pensé, ostras, yo no lo conocía. Miré a Meridia Verde y le comenté, Toni, vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Y a partir de ahí la cosa... Yo he ido... Luego me enredasteis a mí... Luego pensé, hombre, donde caben dos, caben tres. Y aquí estamos los tres liados. Y llamé al fiel a este, y este que no se lo piensa... Que no se lo piensa... A ver, dí la verdad, David, cuando te lo comenté... ¿Cómo se le quedó el cuerpo? No lo asimilas, que nada. ¿Cómo voy a asimilar yo 216 kilómetros, carlas? Es imposible, es imposible no lo asimilas. Pero luego, claro, poco a poco te va viniendo el reto de 24 horas. Sumas 223 kilómetros en 24 horas, pues después tampoco... Los números salen, pero luego hay que hacerlo, luego hay que hacerlo. Esto, David, antes estábamos comentando... A ver, nosotros somos corredores, cada uno con nuestra experiencia, mayor o menor, eso es relativo. Pero estábamos hablando de qué percepción puede tener la gente, sobre todo aquellos que no son corredores, cuando están viendo, por ejemplo, en nuestro perfil del Facebook, en toda la difusión que estamos haciendo, que vamos a hacer 216 kilómetros en tres etapas. Antes, Tony y David, ya sugería que mucha gente piensa, estos están un poco locos, ¿verdad? Es el término que todo el mundo define, locura, locura, pero ¿cómo os metéis en estos berenjenales? Que no hay más tutías, que hay que hacerlo, sí, sí, sí. ¿Cómo te decís hacerlo? No sé, no sé vosotros, pero yo no me lo pienso. Claro, pero... Pero vamos a ver, la gente que os conoce, que me conoce, en más de una ocasión nos han dicho, oye, Tony, tú estás un poco ido, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a hacer esa locura? No te creas, no me lo han dicho mucho. ¿No te lo han dicho mucho? No, porque ya lo sabes. Eso es que tiene buena prensa. No, me preguntan, por ejemplo, pero eso que lo hacéis, en cuántas etapas, o dónde dormís, o sea, cosas un poco más técnicas que no decir... Pero tío, pues tú estás loco, no, eso no... Pues tú tienes mucha suerte, porque a mí me dicen absolutamente que estoy un poco ido de la suerteza. La gente se, yo creo que se llama en el tema de la logística, la preparación, lo que vamos a comer, a beber, que no lo van a decir, si van a estar corriendo 12 horas, 10 horas o 15 horas seguidas, pero no eso, sino que van a parar, van a dormir, lo poco que duerman, y al día siguiente otra vez, un poquito más. No, es difícil de asumirlo, la verdad es que, claro, porque normalmente el ciudadano de a pie, como yo, corremos 4, 5, 10, 15 kilómetros, y asumir una distancia más grande es muy difícil. Pero para nosotros, yo creo que la percepción es diferente. A ver, entiendo que cuando nos hemos metido de lleno en este reto, es porque creo que pensamos los tres que podemos hacerlo. Es decir, para nosotros no es tanta locura como capacidad de sufrimiento, ¿no lo veis así vosotros? Hay una frase que lo engloba todo esto, que es, si fuera fácil, no nos habríamos metido. No, evidentemente, fácil no va a ser. Entonces, hay que hacerlo, hay que intentarlo. ¿Hasta dónde llegaremos? Eso el tiempo lo dirá y el destino dirá. Nuestra idea es acabarla. Convencidos estamos de que lo vamos a hacer, desde el primer kilómetro hasta el último. Esa es la idea. Esa es la idea, por supuesto. Si ya sale predeterminado a que no, se acaba sin lugar a dudas. Entonces, el positivismo, la verdad, es que creo que nos inunda a los tres. Entonces, vamos a ver, que quede bien claro para todos los que nos ven. No estamos locos. No, ¿verdad? No estamos locos. No estamos locos. Así estaremos, así estaremos. No estamos locos. Hacer este reto tiene su miga, pero ¿y tú qué impidamos a su femenina? Mira, yo creo que cuando una vez los tres en su momento decidimos lanzarnos a este reto, yo creo que la reflexión en el fondo era, vamos a esforzarnos al máximo, queremos conseguir el objetivo, ya que vamos a dedicar no solamente los tres días del reto, sino todos los entrenamientos previos que no olvidemos. No, si lo sabéis, exactamente igual que yo, que todo esto requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo diario, sacar horas de donde no las hay para entrar, etc. Pensamos, todo este esfuerzo diario que vamos a hacer, que estamos haciendo durante prácticamente dos meses, tiene que revertir en algo positivo. Y entonces la idea inicial fue que nuestro esfuerzo del equipo pudiera repercutir en algo positivo cara a gente, personas que por cualquier circunstancia padecen algún tipo de incapacidad, ya sea física, ya sea sensorial. Y entonces recuerdo que hablando, yo creo que hay que reconocerlo, hablando con Juanma, que lo conocéis los tres, The Best, tuve una reunión con él y pensé, Juanma, vamos a buscar alguna asociación que necesite un golpe de mano, que necesite una ayuda en algún sentido, porque lamentablemente nuestra ayuda tiene que basarse en lo que vamos a hacer, en el esfuerzo, no podemos aportar más que nuestra voluntad. Y entonces Juanma y yo estuvimos hablando y entre varias posibilidades decidimos centrar nuestro esfuerzo en una asociación catalana, que trabaja en Cataluña, y que cuando contactamos con ellos, yo, y ahora que vosotros lo conocéis, yo me quedé de piedra, literalmente, cuando conocí la realidad de esta gente, de niños que nacen ya con una encerrada congénita irreversible, que los convierte en personas sordas y ciegas de nacimiento. No, escuchando el otro día palabras de Ricard, de la asociación, y la verdad es que a mí me ponía la carne de gallina. No di crédito a lo que estaba escuchando. Pensar niño. No solo no ve, sino que no escucha. Claro, es que vive en un mundo aislado, en un mundo aparte. ¿Qué vida tiene? ¿Cómo le haces partícipe? ¿Cómo te hace él partícipe de su vida? No te puede mostrar sentimientos porque no escucha. Es que no conoce el mundo exterior. A veces se te viene a la mente un montón, innumerables preguntas. Cuando le estás tocando, ¿quién eres tú? No te está viendo. Si vas andando, ¿por dónde vas a andar? ¿Qué es eso de andar? ¿Qué es lo que...? ¿Es tocas una flor? ¿Qué es una flor? Su percepción es totalmente diferente. Yo recuerdo que Tony el otro día que estuvimos en el ayuntamiento, en el más nuevo, y fíjate en una anécdota que voy a explicar, que Tony ahora nos comente sus sensaciones. En un momento de la entrevista, el presidente, Ricard, te cogió de la mano. Explica esto, que es interesante. Te quedaste un poco... Claro, sí, porque decía que su hija, claro, cuando tenía hambre, dice, claro, dice, ella, ¿cómo me lo hago esto? Entonces dice, me coge la mano y me hace así, me hace que quiere comer. O sea, yo me quedé... Y además, que bueno, que la mayoría de la gente cuando habla le dice, es sordo-ciego. Pienso, bueno, pero ¿es sordo o ciego? Claro. Y dice, no, 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 son las dos cosas. Es sordo-ciego, o sea, y para siempre. Pero hay que aprovechar este reto al que nos vamos a enfrentar, pudiendo hacer lo que hacemos, sabiendo lo que pueden hacer ellos, es digno de mención. Claro, y por eso yo creo... No, 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 estamos de acuerdo, ¿verdad? Exactamente, es lo que os iba a decir. Yo creo que desde que sabemos, no solo que hacemos el Merida Ver, sino que además lo hacemos para ayudar a absocecar, yo creo que cada uno de nosotros todavía le ponemos más fuerza en el entreno, más motivación... Que sale una chispa que tienes por la escondida, que sale un poquillo más. Sí, sí, sí. Bien, pues, por ello vamos a llegar. Y tanto. Y tanto. Dale por hecho. Vamos a llegar. Y tanto. Dale por hecho y se sienta también. Vamos, chavales. Venga. Somos uno y a por ello. Venga. Vamos a ver, vamos a ponernos un poco en situación, porque ya que hacemos, si os parece, este pequeño reportaje, que todos los que nos ven, sean corredores o no, tengan una ligera idea de cuál es nuestra aportación. Está claro, van a ser 216 kilómetros, más o menos, en tres etapas. La primera aproximadamente de unos 60 y algo, la segunda de unos 80 y algo, y la tercera lo que quede. ¿Cuál creéis cada uno de vosotros que va a ser el momento quizá más difícil, más complicado, más duro, en el que vamos a tener que echar mano de cualquier recurso para acabar? Por ejemplo, Toni, tú, tú, ¿cómo lo ves? ¿Cuál crees que será el momento más complicado? Bueno, yo creo que el momento complicado yo he hecho algunas de 100 y, bueno, si haces 100... Pero perdona, fíjame. Yo he hecho algunas de 100. No, a ver. Sí, sí, sí. ¿Eh? Algunas. Quiero decir, si haces 100, podría seguir y hacer 120. Claro. Lo malo es pararte, no sé qué, y al día siguiente cuando te levantas es cuando te duele todo. Ese es el problema. Sí. Yo estuve en los 101 de ronda y, bueno, hicimos 100 y después tuvimos que ir a buscar el coche que estaba a cinco kilómetros y seguimos y podíamos haber seguido más. Porque es todo en la misma sesión. Claro, pero el momento que te paras, te pones a... Te reenganchar, el cambio de ritmo es el que te mata. El siguiente día es cuando dices, hostia, vamos a ver los cuadritos, hostia. Claro. Pero bueno, yo supongo que a medida que vas estos... ¿Tú crees que el inicio de la segunda etapa va a ser el momento más duro? Sí. Sí, el de la tercera no, porque de la tercera total ya son... Bueno, espera, espera, espera. Bueno, pero ya eso lo haces con las pelotas. Yo creo que la dificultad, para mí, desde el primer día, siempre que afrontemos que serán etapas cortas, de 80, 80 y 40, siempre que tengamos eso visible, yo creo que lo podemos ir asumiendo. Sí, sí. De golpe y por razón. Perdón, 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 perdón. Tú te conoces a ti mismo mejor que nadie. Desde tu punto de vista, tú cuando crees que lo pasarás peor, al final de la primera etapa, al final de la segunda... Las patas decidirán, las patas decidirán. Sí, sí, sí. No tienes ninguna percepción propia. No, no, yo creo que en la segunda etapa es cuando viene el desnivel positivo más grande a sumir, en muy pocos kilómetros. Eso creo que será un momento muy duro para hacer, pero creo que entre nosotros, manteniendo todo el ritmo, y teniendo eso, la visión siempre de que la etapa es corta, no es larga, como empieces a mirar ya, Carla, en más, no, que no se ve, que no se ve, que no se Como empieces a mirar en más, no, no. Sí, sí, sí. Y a mirar en los kilómetros que lleva. Eso es lo peor también. Yo creo, yo voy a diferenciarme un poco de vosotros. Yo bajo mi percepción, creo que el momento más duro, físicamente hablando, va a ser justamente la tercera etapa, y os voy a explicar el porqué. Porque llevaremos ya dos etapas, llevaremos unos 160 kilómetros en las piernas, como decía antes Toni, con descansos intermedios, pero a veces el descanso es contraproducente, porque no te acabas de recuperar bien. Yo no sé, ojalá me equivoque, pero tengo la percepción de que la última etapa, sobre todo en la primera mitad de la última etapa, yo creo que va a pasar fácil. ¿Sí? No sé, es lo que yo pienso. Yo creo que ahí, mira, ayer leí un comentario que publicaba un amigo de un maratón de natación, y decía que los 16 primeros kilómetros los hacen los brazos, hasta el 30 y algo lo hace la cabeza. Y el resto es el corazón. Y yo creo que esa tercera etapa la hará el corazón. Bien. Sí. Que será el que subirá por encima de todo. Por supuesto. Eso no nos va a faltar. Motivación no nos va a faltar. Sea como sea, si sufrimos en la segunda etapa, más que en la primera, como en la tercera, menos que en la segunda. No lo dejes hipotético que sufriremos. Vamos a sufrir, pero vamos a llegar. Sí, sí. Hombre. Vamos a llegar. Venga. Vamos a llegar. Arrgh. Vamos a llegar. Vamos a esa Serie. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Buenas. Ayuda. Es una Serie. Muy bien. Es una SCREI Mira un salí para ser poser o...? Survey el nombre de la adaptación de Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.